Buenas noches ¿Y qué están dando? Tito venteado Hoy gana este y el aguardiente no lo han comprado ¿Y las parejas en dónde están? Que no las veo para bailar ¿Y las parejas en dónde están? Que no las veo para bailar Se están bañando pa' que lo sepa porque hoy ayudaron hasta las manos Se están bañando pa' que lo sepa porque hoy ayudaron hasta las manos ¿A mí me dan cuaro o te espero en la esquina? ¡Cómo! ¡Gózalo, gózalo! Que venga Huaco o Nicolás porque esta fiesta hay que alegrar A ver quién quiere doblar el codo, frescos muchachos yo pago todo Si al Happy Verdeen hay que cantar, soplen las velas y a celebrar Pero que traigan cron y aguardiente y a esta fiesta pongan de ambiente Pero que traigan cron y aguardiente y a esta fiesta pongan de ambiente ¡Ah, María compadre! ¡Pero qué perra la que está viendo! Tengo una rasga que no la tiene ni un rico ¡Jopa, hopa! ¡Dónde saquen ese borracho pa' afuera! ¡Hombe, Victor Hugo Medina! ¿Por qué estoy viendo caras tan largas? Sabiendo que esto es una parranda ¿Por qué mariachis en verde orquesta? ¿Y por qué lloran en esta fiesta? ¿Pero cuál fiesta? Ni que ocho cuartos Así me dijo Manuel Gregorio Salga pa' afuera, viejo borracho Me está viendo que esto es un velorio Salga pa' afuera, viejo borracho Me está viendo que esto es un velorio ¡Ah, con razón yo estoy en toda torta tan larga!